¡Abre mi hermano! ¡Ja! ¡Llegó, llegó! ¡Ay, papá! ¡Lo cumplieron de corazón, mi gente linda! ¡Vamos! ¡Pa! 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 ¡Ayuda con la palma! ¡Vamos! ¡Pa! ¡Vamos de fiesta! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡A ver la vueltita! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bincadito! ¡Vamos! ¡Vamos! Pagaro canta Que me despierta muy tempranito Anda, dile mi amor Que ya amanece Que el día se asoma Dile que en su canta Llevas el alma del instrumento Dile que en su tinga Llevas todito Mi sentimiento ¡Vamos! ¡Canta, canta! Pajarito canta alegre No importa si amargura Pajarito canta alegre ¡Vamos! ¡Canta, canta! Pajarito canta alegre No importa si amargura Pajarito canta alegre ¡Vamos! ¡Pa! 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 ¡Suena y suena! Pajarito canta alegre 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 Pagar o cantador que me despierta muy tempranito Anda dile mi amor que ya amanece que le hace asomar Dile que en su canta llevas el alma del instrumento Dile que en su trina llevas todito mi sentimiento Canta, canta, pajarillo, canta alegre No importa si amarga Pajarillo, canta alegre Canta, canta, pajarillo, canta alegre No importa si amarga Pajarillo, canta alegre ¡Epa! ¡Vamos! 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 ¡Que viva el puerto! Y le diga no No, no, que viva el puerto Dice Ok, así se baila el tiquis A verlo Pa, 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 pa Eh, pa, vea lo que manera A verlo A ver, mami ¡Ja! ¡Sabor! ¡Vamos! Canta, canta, pajarillo, canta alegre No importa si amarga Canta, pajarillo, canta alegre ¡Vamos! Se soltó la amiga ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Solo venga El paso más lindo cuando usted está bailando eso es el paso de la giganta